My destiny is my only enemy, cuantas veces yo caí pero proseguí Las experiencias de la vida me hicieron guerrero, el matar Y por eso yo estoy aquí, es que yo trato y trato de darle vueltas al destino Yo le llevo la contraria y más duro se hace el camino Mi Dios, dame una señal, dime si vale la pena Prefiero morirme antes de que me den condena Me frenan mis tenas cada vez que me empichono Las miro a los ojos, las abrazo y la vida razono Me engancho a la corta, ellas me dicen papi no, no nos deje Ahí es que caigo el tiempo y reflexiono, me doy golpes en el pecho Por el hecho de que mal no está, por la culpa del cáncer ya perdí mi potestad La vida me ha dado tan duro que a mi hermano me lo mataron Una cortedad y al otro hermano que no lo quieren en la sociedad Por culpa de la venganza ya está siendo vida Te prometí que voy a cuidar a la gavia hasta que Dios decida Cuida mis pasos que es un mundo frío Leo la Biblia y hasta me da el calor frío Porque todo lo que dice en este momento acontece En las noticias cada rato el anticristo se aparece Fuck Donald Trump y todo aquel que apoya sus ideas No me olvido de donde vengo, cupe y siempre fue mal de aquí La espalda se gandea y compartimos y vea que subimos a flote Y juntos trabajamos pa' llenar el bote Somos Lurion, aquí no hay nada que nos derrote Como el preso que hizo mucho tiempo detrás de los barrotes ¿Por qué te dicen más que al cabrón tú no eres un títeres? No es eso, es que el fracaso en la calle me hizo un tígeres Para el mochinchero si quieres te presto mis zapatos Camines en ellos y me señales si tú quieres Más siempre me decía nunca dudes de ese padre celestial Que el destino estaba escrito y nadie lo puede cambiar Que no señales que yo no era quien para juzgar Que me prepare para cuando llegue el juicio final ¿Por qué te dicen más que al cabrón tú no eres un tígeres